El alcalde provincial de Asángaro, ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, regidores y funcionarios de la comuna sangarina, conjuntamente con la comunidad educativa y vecinos de los barrios Vilcapaza y Lisandro Luna, iniciaron con la obra de mejoramiento de la infraestructura vía, en los jirones, Tacna Vilcapaza, Arapa, Pasaje Santa Rosa y la frontera del estadio César Raúl Carrera Arsilla de nuestra localidad de Asángaro La bienvenida al señor alcalde como autoridad del pueblo Los estudiantes de la institución educativa primaria número 73001 y de la institución educativa Aplicación Ispa Sángaro y los vecinos del lugar recibieron a la autoridad provincial y su comitiva en medio de una fiesta popular con misturas serpentinas y con diversos números artísticos en señal de agradecimiento del inicio de obra Sembraremos un poquito, un poquito de amistad Por otro lado, la autoridad provincial mencionó que al 2018 tendremos un buen porcentaje de calles asfaltadas y en cada barrio Además dijo que el asfaltado de calles permitirá contar con un mejor acceso al estadio municipal César Raúl Carrera Arsilla, que recientemente se realizó al inicio y colocación de la primera piedra Acabamos de ver bailar a los niños en una pista Hicieron de polvo Con piedrecillas Yo creo que el aguante que hicieron, mira, lo hicieron descalzo Así más o menos era gran parte de nuestras calles en Asángaro Eso es el reto de esta gestión De ir mejorando Dios mediante al 2018 Tenemos que avanzar un porcentaje considerable Que todas las calles cuenten con pistas y veredas Gracias por este aliento Niñas, niños Queridos maestros Nos impulsan con este recibimiento A seguir trabajando por nuestra tierra Esta obra que vamos a iniciar el día de hoy Va hasta el frontis del estadio Girón Vilcapaza Y la frontera del estadio Hay que saber reconocer las acciones que se está tomando en la población asangarina Muchas veces hemos conversado con el señor alcalde Para poder ya empezar a trabajar por el desarrollo del pueblo de Asangaro La población, los maestros que estamos aquí Tenemos que saber reconocer Si así empezamos, qué bonito va a ser cuando se culmine esta obra Gracias por ver el video Gracias ¡Gracias!